Con motivo de la llegada de la Semana Santa, la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate en Salinas regregará en la Plaza Pública un vía crucis viviente. Hoy nos visita el actor Jorge Castillo, quien caracteriza el papel de Jesucristo. Muy buenos días, Jorge. Bienvenido aquí a Noticias 360. Hacía tiempo que no hablábamos contigo. Estabas alejadito, ¿verdad? Sí, bueno, estuve 20 años fuera de Puerto Rico, criando una familia, como nos dicen mis hijos, que ya están viejitos, como nos dice, 23 y 22 años. En mayo ahora se va a cumplir un año desde que regresé. ¿Y qué estás haciendo ahora? Ahora vas a tener esta obra bien especial, este vía crucis, que va a ser de Jesucristo. ¿Qué significa para ti? Porque tu papá en algún momento y también tu hermano encarnaron ese mismo papel. Sí, de hecho, papi encarnó el papel en Puerto Rico y en Nueva York, me acuerdo, a la edad de 33 años. Yo no tengo 33 ya, pero cuando Luis Néstor Berrío, reportero, muy querido amigo y muy querido por la clase artística, me ofreció el trabajo, al principio dije, ¿tú crees que yo pueda? Pero me dijo, sí, muchachos, mira, se te pinta esto de negro, la peluca. Así que para mí significa mucho, es bien emocionante. Yo soy católico, toda mi vida lo he sido y lo seré. Por lo tanto, que es bien significativo por mi fe que me hayan ofrecido ese trabajo, el que papi lo haya hecho, que mi hermano Braulio también lo haya hecho. Doblemente cae una responsabilidad, no solamente por el vínculo espiritual, pero por lo profesional y familiar. Pero estoy bien, bien entusiasmado, sé que va a ser algo muy bonito. La intención es que vaya la mayor cantidad posible de gente. Es importante que es un tiempo para reflexionar, para todo el mundo. Aquí no hay que decir solamente para los católicos. El que esté interesado es revivir ese momento doloroso de nuestro Señor Jesucristo. Y me parece que va a ayudar mucho y tocar esos detallitos así, días así y momentos como este. Son los que uno debe aprovechar para reflexionar en nuestra vida y cuáles son las prioridades. Y vas a estar acompañado de la actriz Zuli Díaz también, ¿verdad? Con Zuli, quien quiero mucho, admiro mucho y Zuli va a ser, sí, de mi madre, la Virgen María. Así que estoy bien contento de verla otra vez, que hace tiempo no la veo. A Zuli yo la conocí por primera vez en el 83 cuando estaba haciendo Coralito. ¡Wow! Sí. Me acuerdo porque yo no estaba en la actuación, yo estaba acabado de salir de escuela superior, pero tenían que buscar un personaje que se pareciera al personaje que estaba haciendo mi hermano Braulio. Y los dos estábamos así, jovencitos, pelo negro y bigotito. Entonces me cogieron a mí, parece ser, y ahí pues tuve la oportunidad de conocerla. Y estábamos hablando fuera de cámara que ustedes se parecen cada día más. Y a su felicido padre, más todavía. Mientras más pasan los años, más nos parecemos. Es increíble cómo el tiempo hace que todo vuelva donde salimos. Así que tengo una idea de cómo voy a lucir cuando tenga 80 años. Así que es un reto para ti el ser ahora en este papel Jesucristo, porque has antecedido a tu padre, ¿verdad? A tu querido padre y a tu hermano Braulio. Eso es correcto. Pero me llena de mucha emoción. ¿Qué otros trabajos vas a tener próximamente, aparte de este Viacruz y que se efectuará en Salinas? Pues mira, hace poco terminamos de filmar la película Otra Boda en Castañer, que es una secuela de una que se hizo hace como tres años. Ay, sí, me encanta. Pues esta es comiquísima, buenísima. Y en esta pues me dieron la oportunidad de trabajar, que de hecho mi hermano Braulio también trabaja y gocé en cantidad, imagínate. Nunca habíamos hecho una película juntos tampoco. Este año tuve la oportunidad de hacer una obra con mi hermano por primera vez y ahora una película. Y se estrenará pronto, yo imagino que ya en verano, finales de verano posiblemente ya estará afuera. Y ahora estoy ensayando la obra Straight y se quedó en inglés porque los autores decidieron que quieren que se quede. Y cuando uno habla, uno realmente dice, ah, pues el tipo de Straight o no, pues así, por eso le pusieron Straight. Y va a estar Laura Isabel conmigo y también Jonathan Cardenales. La dirige Sonia Valentín y Florentino Rodríguez la produce. Bien importante. Y va a salir ya en junio. Bueno, entonces vamos a retornar nuevamente al Viacruz y se va a efectuar. Mira, el Viacruz se va a efectuar el miércoles de Semana Santa, 17 de abril, partiendo desde las 6 y 30 de la noche, desde la entrada del parque de la comunidad del Coco, eso es allí en Salinas, justo al lado de Camp Santiago, allí mismo. Cuando sales de la autopista, allí. Y la procesión va a ser desde ahí hasta la plaza. Pues que bueno, le deseamos la mayor de las suertes y en otros proyectos, ¿verdad? Y bienvenido nuevamente aquí a Puerto Rico. Hacía falta Jorge Castillo, actor puertorriqueño. Bueno, y ahora pasamos con Zoraida y temas de salud.